Sí, 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 llegamos a mil suscriptores de este canal, muchísimas felicitaciones. Este video, además de para desearte un fantástico, bendecido y perdonado día, una fantástica, bendecida y perdonada vida, es para agradecerte que te hayas suscripto este canal, pero sobre todo para que lo disfrutes. Tenemos en este canal, además de las lecciones del curso de milagros, grabados todos los temas especiales que en la segunda mitad del año del curso estudiamos. Tenemos entrevistas que hemos hecho a grandes maestros de un curso de milagros y que seguiremos haciendo. Tenemos meditaciones que tienen que ver con la sanación, con el perdón, con la expiación. Vas a aprovechar este canal de punta a punta, diariamente con cada una de las ejercitaciones, con las lecturas del texto, bueno, mil cosas, mil cosas que pensamos para vos, para que puedas hacer de un curso de milagros tu ejercitación diaria, práctica, vivencial, que verdaderamente te lleve a la paz, que te haga descubrir quién sos en verdad, porque como te digo siempre, yo no me olvide. Estoy acá para recordarte, para recordarnos, para recordarme quién soy en verdad. Recordar lo siguiente, siempre ofrezco un milagro sin forma en el nombre de Jesús para vos. Y si lo aceptas, ahora lo vas a ver en el transcurso de este día en mil cosas. Después me escribís en los comentarios dónde viste ese milagro especial en tu día hoy. Te mando muchísimos besos, sobre todo felicitaciones por esta gran elección nueva que acabas de hacer. Elegir en el Espíritu Santo cada cosa, cada momento, cada irte a dormir, cada despertar, cada encuentro con un hermano, cada relación en tu trabajo, cada día a día. Elegilo de nuevo. Te mando un beso.